Hola, hoy estamos haciendo serpientes de fruta. No os perdáis este vídeo. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hola, estamos haciendo comida creativa y muy rica. Voy a empezar. No os perdáis este vídeo. Y así de rica ha quedado nuestra serpiente. De fresa y de plátano. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos deis un like y os suscribáis al canal de Juntines. Juntines.